Se me dio a mí el gol como si lo hubiera dado a otras personas, gracias a Dios se concretó. Y nada, fue el esfuerzo de todo el grupo porque fue un partido muy difícil, muy bravo, y supimos sacar esos tres puntos. ¿Cómo le llega este resultado ante el rival directo? Sí, era algo que ya veníamos trabajando en la semana, creo que era el rival donde no podíamos perder. Era un rival donde estaba ahí, apenas un punto ahí con nosotros, y creo que los muchachos hicieron un buen partido, de mucho esfuerzo, de mucho sacrificio, y al final hubo la recompensa. ¿Qué tanto has sufrido con esta situación que has pasado, Jordel? Porque sabemos que como futbolista has querido estar desde hace mucho en la cancha, ¿no? Sí, es muy difícil, muy difícil llegar con una ilusión y que apenas en menos de una semana tenga una lección, donde quieres ayudar al equipo, quieres poner tu granito de arena. Pero bueno, sabemos que el fútbol es así, ¿no? Creo que ese mes y medio estuve fuera y viendo los resultados y viendo cosas externas que pasaban, pues nada, es algo más, un pluma que te pone para trabajar, para llegar de la mejor manera, y pues bueno, gracias a Dios se me dio esa linda posibilidad de encontrar un partido clave y estar en la cancha. Yaudel, qué cosa, ¿verdad? Se le ganan los dos partidos a Platense. El otro partido que ganaron fue contra Maratón. Ahora les toca enfrentar nuevamente a Maratón. Lindo partido, ¿no? A mí en lo personal es algo bien bonito. Es bonito y extraño también, ¿no? Creo, ahí en el Yankee siempre he estado con esa camisa verde, que será siempre mi equipo favorito, es todo, pero bueno, hoy estoy definiendo aquí a esta camisa que me ha dado muchas cosas y antes que todo soy profesional. Creo que va a ser un partido bien disputado porque ellos van a querer ganar y pues nosotros tenemos que ir con nuestras armas a hacer el gran partido ahí en el Yankee. Ahora, Yardel, ¿consideras que Victoria tiene un mejor rendimiento jugando como visita que cuando juega en el Yankee? Pues no sé, ¿no? Si te pones por los resultados, podría ser sí, otros no. Pero yo digo que, bueno, cada partido es una historia diferente. Se ha complicado la situación. Pero bueno, ya las cosas que pasaron, ya tú no le puedes cambiar nada. Creo que aquí lo que nos espera son estos tres partidos, estos dos partidos, perdón, y tomarla de la mejor seriedad, uno afuera, otro aquí adentro y prepararnos. Yardel, Ivana, ante este equipo, el partido también de sumar por otra causa, igual que ustedes por otra, ¿no? Pero el rendimiento maratón también ha sido inestable. ¿Se le puede sacar alguna ventaja a esta situación? Sí, claro, totalmente. Es un equipo que todos estamos viendo que tiene mucho talento, mucho potencial en todas las líneas, pero bueno, siempre tiene su lado débil, donde me imagino que el profe y el cuerpo técnico ya deben estar planeando ya la estrategia y pues sí, va a ser difícil en su casa, pero son 90 minutos que dimos, es que vamos a muerte. Gracias, ya usted la viene. De nada. Gracias, ya usted la viene.